Tus amigas ya me dijeron que tienes ganas Y yo te estoy guardando un espacio en mi cama Mi mamá me estuvo diciendo que le avisara Y yo tengo claro que tu prendiste la llama Ay déjate querer, quiero entrar en tu piel Si tu papá pregunta dile que eres mía también El que no nada se ahoga, tus besos también se roban A mi que me condena en que el momento es ahora Te veo todas partes, hasta te veo en la rumba Sertefiche en el gym, estoy que te bajo ese gym Te veo todas partes, secuestraste en mis sueños Ya me muero porque, tu tienes que volver a mi Si si, una vez más Si no te pegaste tu caramelo, que me lleve como te lleve al cielo Si ya sabes que fui el primero En besarte y decirte te quiero en recorrer tu pelo bebé Pero no, al final dime que nos pasó Y al tiempo todo se perdió Hasta cuando durara el amor entre nosotros dos Mira tu color dorado y tu carita linda bombón Ay Dios mío bendito, que hojita linda, que flow Ay déjate querer, quiero entrar en tu piel Si tu papá pregunta dile que eres mía también El que no nada se ahoga, tus besos también se roban A mí que me condenen, que el momento está obvia Y seguimos con las manos bien arriba, arriba, arriba Y si Cuchito te fijas Bola, bala, bala, miote, miote Buña de paz Y yo a quien pega te levanta